Nuestra ciudad está en riesgo y los panistas tenemos la obligación de defenderla. Los ciudadanos que creemos en la libertad, tenemos en los candidatos del frente la mejor opción. Nos unen las ganas de trabajar juntos, que las empresas crezcan y que los empleos mejoren. Nos unen las ganas de que tu familia viva bien. Nos une la jefa de todas las ciudades. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota PAN. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PAN.